¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Asamblea Nacional prácticamente es la única facultada para autorizar la salida del presidente o presidente de la República del territorio nacional cuando se ausente y se prolongue por un lapso superior de cinco días consecutivos. Así que, bueno, bastante interesante. A esta hora escuchemos palabras del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. La sesión del día de hoy, diputadas y diputados de la patria venezolana, por favor, ocupar sus curules, que vamos a iniciar la sesión ordinaria del día de hoy. La sesión del día de hoy, diputados de la patria venezolana, por favor, ocupar sus curules, que vamos a iniciar la sesión de la patria venezolana, por favor, ocupar sus curules, que vamos a iniciar la sesión ordinaria del día de hoy. La sesión del día de hoy, diputados de la patria venezolana, por favor, ocupar sus curules, que vamos a iniciar la sesión de la patria venezolana, por favor, ocupar sus curules, que vamos a iniciar la sesión de la patria venezolana, por favor, ocupar sus curules, que vamos a iniciar la sesión de la patria venezolana, por favor, ocupar sus curules, que vamos a iniciar la sesión de la patria venezolana, por favor, ocupar sus curules, que vamos a iniciar la sesión de la patria venezolana, por favor, ocupar sus curules, que vamos a iniciar la sesión de la patria venezolana, por favor, ocupar sus curules, que vamos a iniciar la sesión de la patria venezolana. en pleno. Las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 31 de mayo de 2022, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se leyó el primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. En el segundo punto de la cuenta, se hizo referencia a comunicación suscrita por la diputada Rosa León Bravo, los diputados Pedro Carreño y Julio García Serpa, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley de registros y antecedentes penales, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, y solicitan la urgencia reglamentaria para incluirlo en el orden del día. El presidente sometió a votación la solicitud, la cual resultó aprobada. En consecuencia, ordenó su inclusión en el orden del día. El tercer punto de la cuenta fue referido a comunicación suscrita por la presidenta del Parlamento Indígena de América, diputada... Segundo, subsecretaria. Continúe, por favor. Diputada Cariela Elismar Aray Medina, mediante la cual remite informe correspondiente al encuentro binacional del Parlamento Indígena de América, entre los grupos parlamentarios de la República de Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela. Acto seguido, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información al diputado José Gregorio Correa, quien recordó el aniversario de la Guerra de las Malvinas y solicitó la elaboración de un acuerdo en solidaridad con la República Argentina. El presidente ordenó remitir la solicitud a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración. Posteriormente, otorgó el derecho de palabra al diputado William Fariñas, el cual rememoró el aniversario del porteñazo y solicitó la elaboración de un acuerdo en conmemoración de este hecho histórico. El presidente ordenó remitir la solicitud a la Comisión Permanente de Política Interior, e inmediatamente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día, primera discusión del proyecto de ley de registros y antecedentes penales. El presidente confirió el derecho de palabra a la diputada Rosa León Bravo, los diputados Martín López Ríos y William Fariñas. Concluidas las intervenciones y sometido a votación al proyecto de ley, resultó aprobado por mayoría calificada. Segundo punto del orden del día, proyecto de acuerdo en conmemoración del 196 aniversario de haberle conferido el título de doctor en derecho. Entre ambos son mandatarios. Es la información que podemos compartir con ustedes hasta el momento y con ello retornamos el contacto informativo a los estudios. Adelante. Bien, era Graia Cacela enviada especial a la ciudad Ankara, capital de la República de Turquía, donde arribó el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y su equipo. Esto como parte de una gira que inicia precisamente en este país para fortalecer todos esos lazos bilaterales y de cooperación con naciones del mundo. Y por supuesto, Venezuela levantando la bandera de la diplomacia bolivariana de paz. Es la información que podemos compartir con ustedes a esta hora. Estén atentos porque estaremos llevándoles a ustedes todos los detalles de esta... ...calderón Reyes y al diputado Diógenes Linares. Concluidas las intervenciones, el presidente sometió a votación al proyecto de acuerdo, el cual resultó aprobado. El presidente señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria y se convoca para el día 7 de junio del presente año. Es todo, ciudadano presidente. Gracias. 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 En consideración, las honorarias diputadas y honorarias diputadas que estén de acuerdo con aprobar el acta correspondiente a la sesión ordinaria del día jueves 2 de junio de 2022, hacerlo con la ciudad de costumbre, queda aprobado. Siguiente punto, ciudadana secretaria, por favor, sirve de dar lectura a la cuenta. Cuenta número 1, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. En todo este punto, ciudadano presidente. Cuenta número 2, comunicación suscrita por el diputado Pedro Infante, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral y el diputado Armando Sánchez, presidente de la Subcomisión de Juventud y Deporte, mediante la cual remiten el proyecto de ley orgánica del deporte, actividad física y educación física, acompañado de su correspondiente posición de motivo. Esto de este punto, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente punto de la cuenta. Esto de la cuenta, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. ¿Derecho de palabra? No hay derecho de palabra. Se cierra. Proyecto del orden del día, por favor, ciudadana secretaria. Considerar la solicitud de autorización del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, para ausentarse del territorio nacional, de conformidad con lo previsto en los artículos 235 y 187, numeral 17 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Punto número 2, proyecto de acuerdo en rechazo a la exclusión unilateral de la República Bolivariana de Venezuela, República de Nicaragua y República de Cuba, por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, a la novena cumbre de las Américas, junio de 2022. Esto de la propuesta, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el proyecto de orden del día, síguense manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Primer punto del día, ciudadana secretaria. Punto número 1, considerar la solicitud de autorización del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, para ausentarse del territorio nacional, de conformidad con lo previsto en los artículos 235 y 187, numeral 17 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estado presidente. Ciudadana secretaria, por favor, sirve a leer el artículo 235 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 235. La ausencia del territorio nacional por parte del presidente o presidenta de la República requiere autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada, cuando se prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivos. Gracias, secretaria. Hemos recibido por parte del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, la siguiente misiva. Ciudadano Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, su despacho. Reciba ante todo un cordial saludo bolivariano, revolucionario, socialista, antiimperialista y chavista, que pido haga extensivo a todas las diputadas y diputados de nuestra Asamblea Nacional. Me dirige usted, en su calidad de presidente del Poder Legislativo, de conformidad con los artículos 235 y 187, numeral 17 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en correspondencia con el gran objetivo histórico número 4 del Plan de la Patria, tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación Venezolana 2019-2025. Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional, en la cual tome cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar, que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria, cierra comillas. En ese sentido solicito, ante este digno cuerpo legislativo, se sirva en otorgarme la autorización respectiva para ausentarme del territorio nacional por más de cinco días, ello con la finalidad de cumplir una intensa agenda para reivindicar y fortalecer los más altos intereses de la República Bolivariana de Venezuela, en favor de la felicidad de nuestro pueblo, la cual contempla la visita oficial como jefe de Estado a países de la región euroasiática. Agradeciendo la atención que se digne en dar a la presente, con fundamento en los principios por los cuales debe regirse el ejercicio de la Administración Pública, finalmente, hago propicia la ocasión para reiterarle a la Asamblea Nacional la seguridad de mi alta estima y consideración. Hasta la victoria siempre venceremos, Nicolás Maduro Moros. Voy a proceder a someter a consideración, por parte de las honorables diputadas y los honorables diputados de la Asamblea Nacional, el otorgamiento del permiso correspondiente solicitado por el ciudadano Presidente de la República, como está establecido en el artículo 235 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 187, numeral 17. Las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con la autorización dada al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para ausentarse del territorio nacional por un lapso previsto de más de cinco días, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, Ciudadana Secretaria. Punto número dos, proyecto de acuerdo en rechazo a la exclusión unilateral de la República Bolivariana de Venezuela, República de Nicaragua y República de Cuba, por parte del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, a la novena cumbre de las Américas, junio 2022. Esto es el punto, ciudadano Presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Roy Daza. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, primera vicepresidenta, segunda vicepresidenta, compañeros diputados, compañeras diputadas. Hemos expuesto, venimos aquí a exponer frente a la plenaria un caso que tiene que ver con un hecho político que por supuesto tiene trascendencia y mucha importancia para todas las naciones, pero particularmente para las naciones de nuestro continente. Este momento político tiene que ver precisamente con la convocatoria, una reunión en Los Ángeles de jefes de Estado y presidentes de lo que se conoce como la cumbre de las Américas en la edición que corresponde en esta oportunidad hacerla en territorio de los Estados Unidos. Y la circunstancia de que sea en el territorio de los Estados Unidos crea una situación política muy grave y muy delicada. Como es la utilización del hecho de ser anfitrión de una cumbre internacional que tiene base internacional, que tiene base jurídica para excluir a la República Bolivariana de Venezuela, a la República de Cuba y a la República de Nicaragua. Es decir, es de la acción del gobierno de los Estados Unidos que venimos hoy aquí a denunciar y a protestar enérgicamente por lo que consideramos una decisión errónea, equivocada, injusta e ilegítima. Es evidente, es evidente que ni en el Departamento de Estado, ni en la Casa Blanca, ni en el Pentágono, están leyendo en estos momentos de manera correcta lo que está pasando en el continente. Ni están leyendo con suficiente profundidad lo que está pasando hoy en el mundo. Y solo voy a hacer referencia, porque aquí los minutos cuentan y cuentan rápido, a dos hechos muy significativos. El impacto de la pandemia y el impacto de la guerra que hoy se significa en una parte del territorio europeo, por supuesto ha creado una situación económica en el mundo asignada por altos precios del petróleo, altos precios de los alimentos, una contracción económica incluso de importantes economías como la alemana y la francesa, una situación de inflación en la economía norteamericana que obviamente es la primera economía, o la más, la economía más poderosa del mundo desde el punto de vista del intercambio comercial. Y además de eso, una situación en la que desde el punto de vista de la perspectiva del conflicto bélico, hoy son mucho más delicadas. Pero también no leen cuál ha sido la respuesta política desde el punto de vista de los movimientos sociales en la calle y la respuesta política en las elecciones recientes en distintos países de América Latina en relación a la situación del continente americano. ¿Por qué? Porque para los países de América Latina el tema del bloqueo económico, de las llamadas sanciones económicas, o mejor conocidas, o eficientemente conocidas como medidas coercitivas unilaterales, están hoy afectando no sólo a los países a los que se aplica, sino al conjunto de las naciones de América Latina. Pero es también el tema de la deuda externa, que requeriría de una explicación mucho más detallada, pero que indiscutiblemente genera un impacto muy importante. El tema de las migraciones, el tema de cómo poder desarrollar el intercambio comercial sobre la base de un relacionamiento en el cual el gobierno de los Estados Unidos pretende imponer y pretende que la reunión de Los Ángeles sea para dar instrucciones. Bueno, señor Biden, nosotros le decimos desde aquí, desde la Asamblea Nacional, que nosotros no vamos a recibir instrucciones de usted. Nosotros le decimos que nosotros vamos a desarrollar toda la política que podamos poner adelante. Y poner la política adelante es que nosotros estamos abiertos al diálogo, estamos dispuestos a la discusión, estamos dispuestos, y además no le tememos a ningún tema. El tema que nos lo pongan en la mesa, ese tema lo abordamos, porque tenemos que aportar, tenemos mucho que aportar a los temas internacionales que hoy sacuden, tanto al continente como al continente. Y también es importante señalar, sí, un hecho concreto de la política. No puede haber, no puede haber llamado a la democracia, no puede haber loas al sistema democrático mientras un país como los Estados Unidos pretende sojuzgar los derechos legítimos de la autodeterminación de los pueblos de América Latina y pretende mantener la política de sojuzgamiento por la vía de la presión política, diplomática y económica. Aprendan, aprendan, señores imperialistas, de cómo se construye una democracia radical. Le decimos que vengan a Venezuela para que vean lo que es bueno, para que vean lo que es una asamblea popular, para que vean lo que aquí se hace, para que vean lo que significa un gobierno soberano, un gobierno independiente, un gobierno legítimo como el del presidente Maduro que hoy es evidentemente reconocido por el mundo como el apóstol de la paz. Es la hora de hablar de la paz. Perdón. Es la hora de hablar de la paz. Es la hora de hablar del diálogo y de hablar de los acontecimientos que hoy se acuden al mundo. Es por eso, señor presidente, que presentamos este acuerdo ante esta plenaria y le decimos a toda la plenaria que lo apoye, a los compañeros de la oposición que están aquí, que apoyen este comunicado. Porque este no es un comunicado de un factor político, este es un comunicado de una nación que tiene derechos y los va a hacer valer. Muchísimas gracias. Gracias. Son palabras que hasta ahora ofrecía el diputado Raí Daza ante la exclusión que se ha tenido a la República Bolivar. Ahora al diputado Alfonso Campos. Bendiciones de Dios y buenas tardes a todos los presentes, directiva, plenaria. Definitivamente que las características de la democracia en los pueblos de la sociedad occidental asegura en sí una característica como lo es la inclusión. Hablar de democracia sumando exclusión no tiene sentido de querer ser ejemplo, lo digo por los Estados Unidos de Norteamérica. No están excluyendo un gobierno al cual nosotros políticamente nos oponemos acá en Venezuela. Están excluyendo a la República y junto con la República a la autodeterminación del pueblo venezolano a ser una nación libre y con capacidad de tomar decisiones en base a su futuro y solucionar los problemas internamente en Venezuela porque los problemas que puedan haber en Venezuela son de los venezolanos. No aceptamos desde la Alianza Democrática la injerencia de ninguna otra nación y rechazamos abiertamente la posición unilateral que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Y aquellos que en algún momento fueron oposición, que hoy día una oposición radical que se hacen llamar voceros, tampoco fueron invitados a tal evento. Que deja claros los intereses que tienen los Estados Unidos en todo el continente. Eso es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Déjame el derecho de palabra al diputado Saúl Ortega. Micrófono para el diputado, por favor. Ciudadanos, presidente y demás miembros de la Junta Directiva, colegas diputados, vamos a respaldar y solicitar el apoyo a este acuerdo en función de que en este momento se está realizando esta mal llamada cumbre de las Américas, infeliz por cierto, y que muestra al mundo lo que es la decadencia y la pérdida de liderazgo de uno de los presidentes, del último presidente que ha tenido los Estados Unidos, como es el señor Biden. Definitivamente yo no había visto esto, presidente. Tener que estarle suplicando a los jefes de Estado y de gobierno que asistan a la cumbre. La pérdida de liderazgo es evidente. Por razones diferentes, pero con mucha contundencia, tenemos que celebrar la posición de Andrés Manuel López Obrador, que con mucha dignidad se ha colocado frente al imperialismo para reclamar respeto a los países de América Latina, porque ese es el problema de fondo. Y celebrar también la posición de los países del caricón, que mostraron valentía a pequeños países, pero con mucho coraje. El problema de fondo es que el imperialismo sigue creyendo que este es su patio trasero y ni siquiera está dando la lectura a los cambios que se vienen produciendo en nuestra América, que contundentemente está mostrando una nueva época de cambio en esta parte del mundo. Tendremos que observar lo que van a ser las elecciones próximas en Colombia, en Brasil y en los propios Estados Unidos. Esa política está saliendo derrotada, presidente. Así que, de verdad que no nos estamos perdiendo nada en esa cumbre, que yo sostengo que ha tenido dos momentos importantes, desde su creación en el 94 en la ciudad de Miami. Una en la ciudad de Quebec, cuando diseñaron el programa de conquista y de colonización de esta parte del mundo con el ALCA, que fue aplaudido por muchos de los asistentes, y que hay que reconocer allí que con mucho coraje y dignidad, creo que era la primera cumbre que asistía el Nobel presidente Hugo Chávez y lo primero que hizo fue observaciones y oponerse al proyecto del ALCA. Estamos hablando del 2001 y ya en el 2005 sabemos la segunda cumbre importante que fue la de Mar de Plata, donde se le dijo al carajo a ese programa colonizador y imperialista que pretendía pues subyugar a nuestros pueblos desde el punto de vista económico. Estamos en otros tiempos, definitivamente. Esa cumbre va como la trucha pues, remando en sentido contrario. El mundo hoy definitivamente está planteando y poniendo en la agenda la necesidad de un nuevo orden internacional. Y no es precisamente esa cumbre la que está poniendo la agenda. La situación de la crisis causada por la guerra y la intervención militar en Ucrania no va a terminar pronto hasta tanto los puntos sobre un nuevo orden internacional no estén a la orden del día. Así que esa cumbre va a contracorriente porque esos no son los temas fundamentales que el mundo de hoy está pidiendo. Estamos pidiendo paz, tranquilidad, seguridad. Y quien ha empujado la situación de conflicto ha sido la posición de las potencias colonialistas europeas y la posición del imperialismo que es contrario a la paz y contrario a los intereses de nuestros pueblos. Así que nosotros desde aquí demandamos respeto, dignidad para nuestros pueblos y definitivamente estamos convencidos que esa cumbre desde ya es un fracaso rotundo no solamente porque no estamos presentes sino porque quienes van allá la carga de América Latina va a ser precisamente poner en su sitio al imperialismo y lo veremos en las voces tanto del presidente Fernández a nombre de la CELAC como los representantes de las dignas naciones que van a estar allí presentes y que se oponen precisamente a la exclusión y a esa política del imperialismo de creernos el patio trasero, presidente. Así que América Latina va a brillar de nuevo como muchos países lo hicieron en la cumbre de Panamá también que mucho coraje le dijeron al presidente estadounidense allí las cosas que tenían que decirle y yo creo que eso es lo que precisamente el presidente norteamericano no quiere oír. Más de uno se va a parar y va a decir aquí huele a sufre después de la intervención gringa. Es todo, ciudadano presidente. Y buenas tardes para todos. Gracias, diputado. Ciudadana secretaria, por favor, sirve a acelerar el proyecto de acuerdo. Acuerdo en rechazo a la exclusión unilateral de la República Bolivariana de Venezuela República de Nicaragua y República de Cuba por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a la novena cumbre de las Américas junio dos mil veintidós, considerando que en la ciudad de Los Ángeles, California, se lleva a cabo la novena edición de la cumbre de las Américas. Una reunión de presidentas, presidentes, jefas y jefes de Estados de América que hubiese podido convertirse en una oportunidad para tratar los problemas que no son comunes, pero que la arbitrariedad de la administración Biden ha deslegitimado por la decisión de no invitar a tal evento a la República Bolivariana de Venezuela, a la República de Nicaragua y a la República de Cuba, considerando que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica abusa de su condición de anfitrión del referido evento y por tanto viola su normativa interna, acto que constituye un retroceso en las relaciones entre los países del continente, que evidentemente tiene como objetivo primordial adoptar resoluciones injerencistas y violatoria de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, como es el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la igualdad de los Estados, la soberanía de las naciones y el respeto de los derechos humanos. Que los asuntos que competen a todas las naciones han de ser abordados de manera integral, tales como los impactos negativos que sobre las economías tienen las guerras actuales, las secuelas que en la producción y el comercio ha dejado la pandemia, los graves obstáculos que para el desarrollo económico planetario tiene el cambio climático. Estos y demás asuntos que requieren de decisiones urgentes y humanitarios, como el de las migraciones, indican que es la hora de actuar de manera mancomunada en cooperación, desplegando al máximo la solidaridad y por ende es impostergable que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica cese en su política injerencista, que abandone su posición antidemocrática de promover lo que se ha dado en llamar cambios de régimen, que no es otra cosa que golpes de Estado y que erradique su política de chantaje y presiones sobre países soberanos. Acuerda, primero, rechazar contundentemente la decisión ilegal, discriminatoria y abusiva del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica de no convocar a la Cumbre de las Américas, a la República Bolivariana de Venezuela, a la República de Cuba y a la República de Nicaragua. Saludar a su vez la decisión de los presidentes que no acudirán al evento, ante el hecho inaudito de no haber sido convocado por todos los países y al mismo tiempo la de los mandatarios latinoamericanos que llevarán la voz de las naciones por tener el legítimo derecho a estar presentes en un encuentro que una vez fue de todo el continente. Segundo, denunciar ante todo el mundo que todas las venezolanas y todos los venezolanos somos víctimas del criminal bloqueo a nuestra economía y que exigimos al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que cese de inmediato en su agresión contra la patria de Simón Bolívar, que levante las medidas coercitivas unilaterales, inhumanas e ilegales que mantiene la administración del presidente Joe Biden en un acto violatorio del derecho internacional. Tercero, convocar a la unidad de las naciones para enfrentar los graves y multifacéticos problemas de la humanidad, como es el de las guerras, la crisis económica, el cambio climático, las migraciones y nos sumamos a las voces del mundo que promueven el respeto a la legalidad internacional, a la convivencia entre los pueblos, al encuentro de las culturas y a la resolución pacífica de las controversias mediante los mecanismos de la diplomacia. Cuarto, apoyar toda iniciativa de diálogo constructivo para poner fin a los conflictos bélicos, así como respaldar la declaratoria de América Latina y el Caribe como una zona de paz, la cual fue adoptada por la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en la cumbre 2014 y ratificada en la cumbre 21 de la ALBA-TCP, efectuada el 27 del año en curso en La Habana, República de Cuba. Quinto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los siete días del mes de junio de 2022, año 212 de la Independencia, 163 de la Federación y 23 de la Revolución Bolivariana. Es toda la propuesta de acuerdo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el proyecto presentado por la ciudadana secretaria, sírvanse en manifestarlo con la ciudad de costumbre. Queda aprobado el correspondiente acuerdo. Sírvanse por favor, publicar este acuerdo que fue aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la agenda del orden del día, ciudadano presidente. En consecuencia, se levanta la sesión, se convoca para el próximo día jueves a sesión ordinaria a las 11 y 30 de la mañana. Un abrazo a todas y a todos. Y cuando son las 4 y 6 de la tarde, se da fin a esta sesión ordinaria del día de hoy que contempló dos puntos en el orden del día. Como primer punto, el Parlamento Nacional autorizó la salida del país del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moro, en conformidad a lo establecido en el artículo 235 y 187, numeral 17 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pues en esa misiva, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela destacó que la misma es con el objetivo histórico en correspondencia al cuarto objetivo del Plan de la Patria 2019-2025, que ayudará a contribuir con el desarrollo de una nueva era política internacional, que ayudará a reivindicar y fortalecer los más altos intereses de la República Bolivariana de Venezuela, en favor de la felicidad de nuestro pueblo, por lo que contempla la visita oficial a los países de la región euroasiática. Así es, Nel Simal definitivamente fue un proyecto de acuerdo presentado por el diputado por el Bloque de la Patria, Roy Daza, que decía que desde la Asamblea Nacional se rechaza de manera categórica esta decisión unilateral por parte de los Estados Unidos. Hasta el momento son ocho naciones que han decidido no participar en esta Cumbre de las Américas, entre ellos, por supuesto, estaba Cuba, Nicaragua, Venezuela, México, Bolivia, también Honduras, Guatemala y Uruguay, el presidente Nicolás Maduro Moros. También, por supuesto, se daba la autorización de salida del país del presidente Nicolás Maduro y la aprobación de este proyecto de acuerdo en rechazo a la exclusión unilateral de la República Bolivariana de Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos a la novena Cumbre de las Américas. Ya lo dijimos, ocho naciones han decidido no participar. Esta es la información que hasta el momento se generó desde el hemiciclo de sesiones. Cuando son las cuatro y ocho minutos de la tarde, despedimos esta jornada parlamentaria.